Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Igual Vestes celos me vas a dar Dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Música 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 ¡Gracias!